Bueno, hoy aquí en el Yarpallero, en Burriana, para el canal Noberman, una gente increíble, la hostia, Taste of Tragedy y bueno... Dios, bienvenidos al canal Noberman. ¿Quiénes son? ¿Aquí para el mundo? Carlos Boz. Carlos Boz. Soy Alex de Guilherme. Michael Boz. Bueno, ¿cómo va la historia animal de Boz y eso con Taste of Tragedy? Estáis funcionando bastante, poca cosa, mucho, demasiado. ¿Cuál es vuestro MySpace? ¿Tenéis vuestro MySpace? ¿Tenéis vuestra gente para acá? ¿La gente entre I? ¿Los tu fan? 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 ¿El bolo que hicisteis en la soquería, en el 02? Sí. ¡Uy! ¿Recordáis? ¡Ah! ¡Bien posada! Ahí prácticamente queda el comienzo de Taste of Tragedy, ¿no? ¿El comienzo? El comienzo del principio, cuando acabamos de desarrollar canciones, que las hemos tenido que desechar, pero... ¿Por? 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 Sí, canciones que se quedan en el recuerdo y ya está, hemos empezado a componer temas nuevos, nos están malas, nos quedamos mejor, no. ¿Qué temas habéis hecho aquí en el fallero? O sea, hemos hecho prácticamente todo el repertorio. ¿Todo el repertorio? Sí, porque, o sea, hemos descartado unos temas que ya poco a poco van descartando, y vamos cogiendo solamente lo que más lleva una línea. Y hemos cogido lo que... Nada, a veces hacemos más caña. Las influencias de Taste of Tragedy, que es dentro del metal... ¿Qué onda? Sí que es difícil. Yo es que me joden las etiquetas. Siempre las se odia de las etiquetas. Lo que a los hardcore nos gusta ahora todos es el hardcore. ¿Hardcore? ¿Hardcore metal? Sí. Pues aquí tenemos la esencia del hardcore, pero... ¿Y esto no lo llevas? Con mala leche. Me echa mala leche. Metal, rock and roll, boom... Pero, o sea, más que nada, la serie de la hardcore. Y dentro de lo que son los grupos que os enrollan en el hardcore, ¿por cuáles os inclinaríais? Sí, sí. Sé que hay muchos, pero bueno... Bandas que... Hay español, hay un poco de... Hay bandas españolas también. Hay que llamar... Sergents... Hay que llamar... Hay que llamar las bandas, pero... No da mucho tiempo. Llegan a Llamalia, los Playing Through, los que han salvado... Maroon, Maroon... ¡Escanial! ¡Fantástico! Pues... ¡Los! Los Mapo. Los Mapo. Bueno, Tales of Tragedy en el Jardcore Lomburriana... Ha sido un puntazo. Ahora van los... Las Killer... Killer Ladies y otro grupo. Los... Y nada, pues... Seguida esta gente, son increíbles y... Y bueno, están ahí para... Para dar el callo. Tales of Tragedy. ¡Aplausos!